estoy con taylor que es norteamericano él me va a contar un poquito que le ha parecido méxico tienes poquito tiempo que llegaste podría afirmar que es una de las cafeterías más bonitas que podemos encontrar en toda la ciudad de méxico pero miren esta vista bueno familia puedo decir que esta es la avenida más transitada de la ciudad de méxico la verdad que es una locura la cantidad de gente que diariamente pasan por estas calles ah 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 Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal Güerito Vlog TV. Para las personas que no me conocen, yo soy un venezolano viviendo en la Ciudad de México. Me encuentro en el Centro Histórico de la Ciudad de México porque hoy tenemos un videazo. Les cuento que este video que estoy grabando hoy día lo quería grabar desde hace mucho tiempo. Vamos a visitar las cafeterías con la mejor vista de la Ciudad de México. La verdad que hay varias por aquí en el Centro Histórico que sé que mucha gente no sabe dónde queda y yo quiero ser su guía. Quiero mostrarles que cuando ustedes vengan a la Ciudad de México, paseanditos por esta parte del Centro Histórico, para que te puedas tomar un buen café, familia. Vamos a visitar la primera que se llama Cafetería Porfirio. Queda aquí en una tienda departamental muy famosa. Aquí en la Ciudad de México se llama Sears. Exactamente queda en este edificio, familia. Quiero que vean ahí la terraza, ahí es la cafetería y quiero que vean la vista, cómo se ve desde abajo. Ahorita lo vamos a ver cómo se ve de arriba hacia abajo. La verdad que sé que la vista va a estar muy buena. Vamos a subir. Simplemente cruzamos, familia, esta avenida y llegamos. Aquí en la tienda departamental. Vamos a entrar, familia, esta también te queda la avenida Juárez 14. Sígamos. Bueno mi gente, ya llegamos a la cafetería, vamos a entrar. Vamos a esperar a que nos den pase, porque me imagino que está un poco lleno, tampoco la cafetería es tan gigante. Bueno mi gente, ya nos sentamos, estamos aquí en la cafetería. La verdad, bueno nos tardamos como que 4 o 5 minutos, pero aquí está la güerita, por aquí. De verdad que esta cafetería nunca había venido. La había visto por un video, claro que sí, porque obviamente uno se informa. Y de verdad que este lugar es muy concurrido por los turistas y también por los locales, porque tiene una vista increíble para tomarte una foto. Y mientras estás tomando un café, un buen pan dulce, puedes ver todo esto. Quiero que vean esta vista. El bella Jarte de Alameda Central, está súper bonito, toda mucha gente, está súper bien, los meseros, súper amables. Les cuento a familia que podemos estar de media hora a 50 minutos, ya que hay mucha gente, hay mucha afluencia de gente y la verdad, aquí es una de las mejores vistas que podamos disfrutar de la Ciudad de México con buena atención. Ya nos pedimos familia unas cositas bien deliciosas. Que me dicen que en este lugar son increíbles, por lo menos el café es una de ellas. Pero también vamos a pedir, aquí hacen los molletes de una manera diferente, es un pan más gigante, más grande. Normalmente es pequeñito o un poquito mediano, pero este de verdad es grande con salami. Ya por ahí ya nos vienen a traer esa delicatriz. Y de verdad familia, estoy emocionadísimo. Qué hermoso lugar, la verdad que recomendadísimo. No hay pérdida de familia, está el Bellas Artes al frente, la tienda departamental Sears suben al piso 8. Y aquí de verdad se la van a pasar súper bien. Un dato agradable, la verdad, muy agradable. ¿A cuántos de ustedes son fanáticos del café, del té? Yo personalmente me tengo que tomar un café en la mañana, no siempre, pero sí porque siento que estoy activo. No soy fanático del café, no, pero sí a veces los requiere uno para estar 100% activo y para comenzar el día muy bueno. Y quiero que vean la figurita familia, la marca de lo que es la cafetería, la cafetería con Sirio, imagino que este es el creador de esta terraza. Bueno, mi gente, ya nos llegó nuestra comida. Yo pedí un café en mosca, un café lechero. ¿Y qué más pedimos, güera? Unos molletes, unos sencillos. Yo pedí sencillos y güerito los pidió con salami, ¿no? Qué rico, con salami. Nunca había probado los molletes, vamos a probarlos con salami. Y güerito sencillo. Creo que este es el pico de galla, ¿no? Ajá. Vamos a probarlo. Vamos a probar el café. Hay que moverle, hay que moverle. Pruebe todo el chocolate, yo no manche, ¿qué es esto? Sabrosísimo, ¿eh? Bueno, vamos a probar nuestro mollete de salami. Mira, ella está chulada. Ay, qué rico. Vamos a probar. Nunca lo había probado así, de esta manera, con salami. Está delicioso. Muy rico. Buen provecho. Podría afirmar que es una de las cafeterías más bonitas que podemos encontrar en toda la Ciudad de México, pero miren esta vista. Y ahorita me dice que pruebe el café lechero. Uy, si está caliente. Se me hace parecido al café lechero de Veracruz, de la parroquia. Muy buen café. Literalmente, esto es una experiencia única. Mientras vamos comiendo, familia, ese visto. Todavía no sé si prestarle más atención a la comida o a la vista. Está chulo. Ya nos llegó la cuenta, familia. Son 230 pesos mexicanos. Que eso equivale a casi 12 dólares. Y les digo que comimos dos. Y con esta vista no se me hace caro, ¿ok? No se me hace caro. Y la comida está muy buena. Qué locura, pero las personas se ven chiquititas allá abajo. Imagínate, no sé cómo se verá desde el mirador de la torre latinoamericana. Más chiquita. Bueno, mi gente, vamos a la siguiente cafetería. Y mira dónde nos toca. Allá arriba. Me encanta el centro porque siempre está súper movido. Qué hermoso. Es el centro histórico de la Ciudad de México. Más chiquita. Bueno, familia, puedo decir que esta es la avenida más transitada de la Ciudad de México. La verdad que es una locura la cantidad de gente que diariamente pasan por estas calles. Vamos para allá arriba, la torre latinoamericana. Bueno, ya casi vamos a llegar a la segunda cafetería. Vamos. Bueno, ya casi vamos a llegar. Se llama Café de la Gran Ciudad y Oracle que sí es de la Gran Ciudad. Miren esta vaina. Qué belleza, qué hermoso. Miren cómo se ve. Vamos a ver de un tostado. En Vallajal, cuando lo veíamos de frente. Y podemos ver la calle Madero. Miren cómo se ve eso. Hasta allá se ve el monumento a la revolución. No sé si se puede ver con la cámara. Aquí el lado donde estábamos ahorita, donde está la tienda departamental, aquí está el Bellajarte. Cómo se ve diferente en esta parte de la Ciudad de México, de este momento familia, de donde estoy parado. Que es de las alturas. Por allá queda Garibaldi y por allá familia queda el Zócalo Capitalismo. Aquí podemos ver las personas tomando su buen café, comiendo. La verdad yo no sé si pediré algo, no sé, a lo mejor un té, ya tomé bastante café. No tengo hambre, vamos a ver qué tiene, a lo mejor un pancito. La verdad qué hermoso se ve este lugar, hermoso. Estoy con Tyler que es norteamericano. Él me va a contar un poquito qué le ha parecido México. ¿Tienes poquito tiempo que llegaste? Hace tres meses. ¿Tres meses? Bueno, sí, sigue siendo poquito porque bueno, México es muy grande. ¿Qué te ha parecido ahorita que, bueno, tenías esta vista? No sé si es tu novia, pero bueno. ¿Es tu novia? Ah, bueno. Sí, mi novia. Qué bueno. ¿Chilangue? Chilangue. Ay, no, te metió la cadena y estabas encriptado. Una buena decisión. Qué bueno, mira, si se puede, si se puede, claro que sí. ¿Qué opinas tú de la Ciudad de México? Pues la amo, la amo. ¿La ciudad o ella? Las dos, las dos. Qué bueno. ¿Qué lugares has visitado de la ciudad? ¿Todo? Pues casi todo. ¿Vos qué? ¿Chapuxtefe? Sí. ¿Hay alguien que ha ido a las Colones? ¿Hay alguien que ha ido a Polanco? Cochimilco. 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 ¿Hay alguien que ha ido a Santa Fe? Sí. Sí, Santa Fe. Santa Fe. Qué bueno, sí. Sí, está pelapa. Sí. ¿Eres del American? ¿Mandé? ¿El American? No. ¿No? ¿De los Pumas? No, no le voy a ningún partido. Ah, qué bueno. Bueno, pues ya yo me imaginaba la playera de los Pumas. Tienes que estar aquí el 15 de septiembre, que es el grito. Y eso es algo... Sí, eso se pone increíble. Y como ya tenemos dos años que no lo celebramos como debería ser, ya se va a poner muy bueno. Tienes que venir, hermanito. Vengo, familia, a esta cafetería. Está súper buena. Se llama Cafetería La Gran Ciudad. Igual tiene vista de viajar. De verdad que está súper bien. Está súper bonito. Mucha gente aquí comiendo, pasándola súper chévere. Les cuento, familia, que pronto se viene un video del mirador, porque sí, la torre latinoamericana tiene un mirador. Y también tiene un restaurante increíble que se llama Restaurante Mira Alto. Creo que se llama así. Está muy bonito. De verdad, pronto se viene ese video. Bueno, mi gente, yo voy a cerrar esta parte del video. Ya hemos visitado dos cafeterías. En el próximo video, familia, quiero visitar dos restaurantes que no, si no va a ser cafetería, va a ser restaurante con mejor vista de la Ciudad de México. Espero que les haya gustado estos dos, que lo disfruten. Díganme si han venido para acá, qué es lo que a ustedes les gusta probar cuando vienen a este tipo de cafeterías, parte del café. La verdad que me encanta muchísimo hacer este tipo de video mostrándoles parte que a lo mejor no conocen de la ciudad. Y la verdad es que esto es un imperdible si vienes a conocer la Ciudad de México. Bueno, familia, pues a mis redes sociales, búsquenme en Instagram como Burrito TV. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!